¿Por qué no me venís a embocar afuera, Gil? ¿Por qué no me venís a embocar afuera, Gil? ¿Por qué no me venís a embocar afuera, Gil? ¿Por qué no me venís a embocar afuera, Gil? ¿Por qué no me venís a embocar afuera, Gil? ¿Por qué no me venís a embocar afuera, Gil? ¿Por qué no me venís a embocar afuera, Gil? ¿Por qué no me venís a embocar afuera, Gil? ¿Por qué no me venís a embocar afuera, Gil? ¿Por qué no me venís a embocar afuera, Gil? ¿Por qué no me venís a embocar afuera, Gil? Gracias.